Auspicia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei. Premio Canciller otorgado por el Gobierno de Japón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. arroba gmail.com, sino también a través de nuestra página web www.japon-mediohoy.com.ar a través de Facebook, Instagram o Twitter nos buscan como Japon Hoy y si no también nos pueden seguir las 24 horas del día, los 365 días del año en www.japon-mediohoy.com.ar Así es, Japon Hoy TV las 24 horas, los 365 días del año, pueden ingresar cuando quieran y disfrutar de nuestro contenido nuestro material, que bueno vamos colocando en nuestras redes sociales, así que bueno desde ya, nuestro agradecimiento a nuestro productor y editor Maxi Jocama. Bueno, muchísimas gracias quiero agradecer por supuesto a todos los que han enviado mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias siempre tratamos de devolver estos comentarios, responder, pero bueno, hacemos lo posible en el tiempo que tenemos tratamos, así que muchísimas gracias y también bueno agradecer en principio esto ya lo había comentado, a la Fundación Margarita Barrientos una carta de agradecimiento que nos han enviado respecto a la actividad que hicimos hace unas semanas allí en Los Piletones, así que bueno muchísimas gracias, realmente estamos felices por la alegría el amor que nos han transmitido en estas líneas también quiero agradecer al grupo de la Red Nikkei porque estuvimos el fin de semana reunidos agradeciendo a las distintas personalidades que han colaborado este año como el chef Takehiro Ono el artista Hugo Jorita la profesional Diana Di Croce Marcelo Nakamura Rolfo Ikei nuestro amigo de la Embajada de Japón Jun Komase que estuvo allí también así que muchísimas gracias por estar allí bueno de alguna manera queríamos sí agradecerles todo el apoyo de este 2018 que ya queda poquito pero bueno todavía queda mucho por hacer así que muchísimas gracias a la Red Nikkei también por la invitación bueno hoy es un día especial como les comentaba estamos todavía con esas sensaciones de felicidad de lo que fue nuestra visita al barrio Los Piletones sí y bueno así como esta actividad muchas actividades que se han realizado durante este año en el marco de los 120 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y Japón por eso está aquí con nosotros un invitado especial que nos va a acompañar durante todo el programa del día de hoy así que ya le doy la bienvenida y le agradezco que esté aquí muy buenas tardes al señor embajador de Japón aquí en la Argentina don Noriteru Fukushima muy buenas tardes Buenas tardes Eriki y Erika Buenas tardes Muchísimas gracias por estar aquí sabemos que estos días como siempre ha sido así son muy movidos con respecto a las actividades que desarrolla la embajada de Japón así que muchísimas gracias Bueno hoy realmente queremos en principio hablar sobre esta actividad que tuvo mucho que ver la embajada de Japón respecto a el proyecto Kizuna Música por Japón recordemos que en el mes de junio se había realizado otro proyecto que era Limpieza por Japón y que de alguna manera esto esta segunda edición tiene que ver con la primera también así que en principio vamos a hablar de Música por Japón así que bueno desde ya agradecerle toda la gestión que se ha hecho para que esta actividad resulte tan bien realmente agradezco mucho a usted Riki también Fana y también Buenos Aires Taiko señor Bruno y sobre todo Mitsubishi Electric señor Miyashita porque ellos realmente colaboraron hizo un aporte muy importante para la donación de los instrumentos musicales a los niños de orquestra despertando sueños así que realmente con todos los esfuerzos de voluntarios de comunidad japonesa podíamos lograr este segundo pero en realidad es tercero el proyecto porque hicimos uno de limpieza otro de Matsuri es verdad que ahora es tercero en Pelotón en Pelotón es dos veces pero realmente estoy feliz de hacer este es así bueno como comentamos en el programa anterior esta actividad tenía que ver con la música ¿no? porque en este caso hubo como un intercambio de culturas ¿sí? porque estuvo el grupo de Taico Buenos Aires Taico ¿sí? en gentileza de nuestro amigo también Bruno Cecconi y también estuvo la orquesta despertando sueños de la fundación Margarita Barrientos y que cada uno interpretó sus temas ¿no? pero lo más lindo fue este intercambio que se dio ¿sí? realmente los niños estaban muy felices de aprender cómo manejar Taico porque es sobre todo primera vez para ellos seguro y Bruno estaba enseñando y todo estaba encantado y además no solo música y también después comimos junto Onigiri bola de arroz así que yo creo que compartimos esa amistad entre pueblo japonés comunidad japonesa y también gente de peletones así que queremos seguir ese tipo de proyectos en varios lugares el detalle también es esto de que la orquesta preparó un tema en japonés también para brindarnos el esfuerzo que hicieron los chicos para aprenderse esta canción y creo que también lo lindo de todo esto es este tipo de actividades hizo que muchos Nikkei que no conocían tanto la fundación Margarita Barrientos conozcan qué es lo que hacen porque hicieron toda una recorrida es increíble lo que hace esa fundación porque está atendiendo todos los días 2.200 personas para comer y también tiene clínica y varias instalaciones para tener gente que necesita ese tipo de atenciones así que admiro mucho el esfuerzo de Margarita Barrientos de hecho hasta tienen una huerta orgánica que hacen sus propios productos la panadería que genera su propio pan y que ayuda y da de comer a muchas personas del barrio particularmente a los niños que son el futuro es bueno que comida japonesa sepan de este tipo de actividad de ellos y que podamos tener más generaciones más futuro no quiero terminar ahora con esto y queremos seguir a este año bueno lo mismo me acuerdo que en junio usted mencionó no quiero terminar con esto me acuerdo cuando terminamos la actividad de limpieza por Japón ahí nos dijo que bueno ojalá que sigamos de hecho todavía tengo más ideas así que no se preocupen en ese momento en ese momento fue cuando uno de los coordinadores del área musical dijo que le faltaba instrumentos y a veces deben ser muchos los pedidos que la fundación hace y poco es la respuesta y creo que eso también fue muy positivo la gestión del señor embajador gracias al señor embajador de Mitsubishi Electric que yo pedí y él dijo sí inmediatamente así que y por eso la fundación también se sorprendió en esta segunda visita nuestra porque aparte fue muy pronto desde junio ahora octubre que se hizo la gestión y que se pudo conseguir estos instrumentos pero gracias a usted también sí bueno entre todos pero es importante porque es lo que de alguna manera uno lleva la esperanza de creer que se puede no solamente si se pide y después el pedido queda ahí cajoneado nadie le da interés pero bueno en este caso se cumplió eso también es fruto japonés es así así que por eso en ese sentido tanto Fukushima y todos los que nos comprometimos esa vez pudimos lograr y cumplir ahora en octubre este deseo de la fundación Margarita Barrientos que como dice el señor embajador no queda aquí hay una continuidad de apoyo tanto particularmente al comedor de los piletones pero a todos los que de alguna manera necesitan algún tipo de ayuda así que y algo que todavía si nos alegra en nuestra visita fue bueno el mural de los 120 años que está allí todavía por eso me gustaría invitar a que se acerque aquí al artista Hugo Jorita que está aquí en nuestros estudios y que fue el que realizó este mural de la obra de los 120 años aquí lo vamos a a tener Hugo que tal muy buenas tardes bueno realmente estábamos hablando aquí con el señor embajador del Japón ¿no? nuestro agradecimiento obviamente a la realización del mural de los 120 años que cuando fuimos ahora en este proyecto música por Japón todavía estaba allí y muchos de nosotros quisimos volver a sacarnos fotos y nada tenerlo presente porque más allá de que sea un mural ¿no? significa mucho ¿no? con respecto a nuestros sentimientos hacia la sociedad argentina claro sí la verdad que para mí fue un placer y bueno por ahí cuento un poquito de que viene la idea del árbol o sea la idea del árbol es como si fuera como que fue una semilla que plantó el primer japonés que vino acá obviamente el árbol que después dio sus frutos ¿no? en estos 120 años y ahí estaba simbolizado los distintos temáticos ¿no? yo vi una bombilla de mate flores de sakura ¿qué más había? había símbolos de tecnología de como se llama bueno el sakura sí varios ¿no? pero significaba esto ¿no? los 120 años de relaciones bilaterales de un árbol muy frondoso muy firme ¿no? que de alguna manera significa esto ¿no? la firmeza de estas relaciones ¿no? de 120 años pero sí los colores eran la bandera es verdad Argentina y Japón celeste y blanco y rojo ¿sí? pero bueno ahora aquí tenemos otra obra que tenemos entendido que le has regalado a nuestro embajador de Japón merecidamente por todo el trabajo que él hace aquí en la Argentina y bueno me gustaría que comentes de qué se trata esta obra que ya la tenemos aquí obviamente es una réplica porque el original lo tienes en el embajador ¿sí? el nombre de la obra es El Puente El Puente sí bueno la idea es eso básicamente es un puente creado entre Japón y Argentina hace 120 años con el primer inmigrante que llevó aquí al país sí y bueno después representa como el flujo así de culturas o sea de tecnología de costumbres de turismo de negocios sí porque acá vemos obviamente vemos varios varias características ¿no? de las dos culturas ¿no? sí desde el monte Fuji sí el planetario Buenos Aires el planetario sí qué más fútbol el gancho sí el fútbol que es común sí o perezco también lo perezco hay músicos de tango sí la torre de Tokio la torre de Tokio el que está guard está cochino y acá algo muy particular sí sí muy particular está la señorita acá sí tomando un mate sí la geisha sí bueno realmente hermoso bueno acá vemos el taico también sí y obviamente el puente en el medio de la obra qué significa esto ¿no? la unión la unión entre Argentina y Japón hermoso el dibujo ¿no? muchas gracias realmente un placer y ahora que lo disfrutes hacer es así bueno queríamos queríamos mostrarlo porque realmente nos encantó cuando lo vimos un poco de envidia nos dio ¿no? que se lo lleve señor embajador pero se lo merece ¿sí? se lo merece así que Hugo muchísimas gracias ¿sí? por tu talento ¿no? tu creatividad ¿sí? y en este caso bueno que has realizado esta obra que también nos encantó ¿sí? así que bueno vamos a hacer una tanda ¿sí? porque tenemos una comunicación telefónica ¿sí? y después seguimos aquí con más Japón hoy ¿sí? ¿estás buscando objetos de estilo japonés en Argentina? Yoshi Yoshi garumas de la suerte muñecas coquesis y papeles de origami www.yoshiyoshi.com.ar info arroba yoshiyoshi.com.ar Yoshi Yoshi ¿tenés contracturas? tensión estrés insomnio aumenta tu vitalidad y defensas sin medicamentos busca el equilibrio entre cuerpo y mente Hana terapia Shiatsu digitopuntura con técnica japonesa comunícate al 15 5220 7182 consultas e informes hanaterapiashiatsu arroba gmail.com facebook Hana terapia Shiatsu Hana terapia poca max estudio de diseño grafica web animación video www.pocamax.com.ar y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy vamos a reiterar los datos de contacto 4899-1623 japonoy.radiopalermo arroba gmail.com facebook instagram y twitter bueno vamos a mencionar algunos saludos le mandamos saludos a Nadia Dietrich también a Andrea Nojara a Elizabeth Martínez también a Alberto Tzuru a Natalia Pisi a Cristina Metoki y también a Tsutomo Shirai bueno muchísimas gracias a todos bueno seguimos aquí con el señor embajador del Japón en la Argentina don Noriteru Fukushima sí bueno realmente este año es muy particular muy especial ya todos sabemos por los 120 años de las relaciones laterales entre Argentina y Japón sí y sabemos que se han incrementado sí los programas de capacitación de viajes a Japón de parte del gobierno japonés no particularmente hay un programa de líderes Nikkei sí no sé si usted no sé si usted quiere dar algún detalle con respecto a este programa cuál es el objetivo realmente en Japón estamos intentando aumentar más Nikkei que vaya a Japón que conozcan Japón y esta vez invitamos jornalistas de Argentina de Nikkei que vayan a Japón que conozcan y para que den más informaciones a los argentinos así que fueron dos personas junto con otras 12 personas en total 14 de Brasil 8 y otro paraguayo venezolano mexicano así que espero que ellos les gustaron y por eso quiero escuchar la opinión de ellos sí bueno por eso este año han ido varios sí también además de comunicación también en otras áreas sí y lo importante que en realidad en el lapso de estos últimos años se ha incrementado mucho este tipo de programas sobre todo desde 2014 cuando fue primer ministro a San Pablo decidió aumentar muchísimo más y de ahí creo que ya no solo creo que 10 o 20 veces más se está aumentando los becarios para llegar mucho así que de varios países allí sí por eso bueno nosotros ahora vamos a coordinar una charla así con Pablo Jamada la producción está en ese tema tratando de coordinar mientras tanto podemos hacer un balance ¿qué le parece? un balance de estos 120 años de relaciones laterales sabemos que hay muchas actividades durante este año y bueno tal vez seamos injustos de no poder mencionar a todos gracias a la comunidad japonesa y también las empresas japonesas hemos hecho varios eventos también gobierno japonés argentino y más de 300 eventos está programado y ya casi todo está realizado sobre todo en febrero iniciamos en CCK con la vicepresidenta y también es verdad es verdad bueno aparentemente ahora sí tenemos el llamado así que después vamos a continuar hablando del balance de los 120 años a ver bueno estamos en contacto con Pablo Hamada quien es bueno ex becario de Gaimushó no sé Erika si lo presentamos antes dale es periodista en la Gaceta profesor universitario de posgrado en distintas universidades del noroeste argentino especialista en medios digitales y miembro del foro de periodismo argentino este año viajó a Japón becado por el ministerio de relaciones exteriores del Japón Gaimushó representando a la Argentina en el área de comunicación le doy la bienvenida a nuestro amigo colega periodista Pablo Hamada desde Salta muy buenas tardes hola Ricardo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal Pablo? bueno sabemos que hoy tenías un día muy movido tengo entendido que no estás en Salta sino que estás en Tucumán viajando ¿no? así es estoy ahora estoy partiendo con Salta ¿sí? pero bueno estaba en esta conversación y como mucho gusto que haga con ustedes y sé que está en el piso el embajador aquí te saluda el señor embajador de Japón en Argentina don Noritero Fukushima hola señor Hamada ¿cómo está? ¿todo bien? ¿qué tal embajador? ¿cómo está? bien bien ¿usted cómo está? bien 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 quiero ir a hablar con usted también gracias bueno Pablo en principio queremos que compartas tu experiencia ¿cómo ha sido este viaje a Japón ¿sí? de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gobierno Japonés bueno mira Ricardo yo todavía es como que no caigo todavía en el asombro en la sorpresa en la y en el conjunto de emociones que viví en ese viaje la verdad que fue muy intenso y tocó como dos arterias fuertes por lo menos en mi persona tanto la personal era la primera vez que visitaba Japón mis abuelos son de son de son de son de Kagojima vivieron en los años 30 en China especialmente acá a Tucumán y así que fue como un viaje para toda la familia y en segundo lugar por lo por lo profesional ¿no? este tuve la posibilidad de escribir muchas crónicas de de Japón para que salgan en el diario para que para compartir acá con toda la comunidad y Argentina sobre los distintos días y experiencias que iba que iba viviendo en los distintos días de la de la estancia así que la verdad fue una experiencia muy muy grata que parece que no alcanzaron los días y que obviamente dan muchas ganas de de volver pero seguramente nos dieron un regreso como 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 lo fue este porque como me decía un poco Ville Tomoyoso otro del precario sí fue fue entrar a Japón por la puerta grande eso es lo que uno siente con esta beca de la del gobierno de Japón y aprovecho ya que está el embajador ahí presente en su estudio Ricardo para bueno para agradecerle todas las gestiones que hizo tanto el embajador como su excelente equipo porque la verdad salió todo perfecto no hubo ningún inconveniente y cada instancia del viaje fue muy provechosa y muy productiva gracias a usted también usted viajó hasta zona afectada por tsunami ¿no? ¿cómo le pareció? exacto sí estuvimos bueno algunos días en Tokio y después fuimos al norte de Japón especialmente a las zonas de Morioca de Huate de Sendai de Miyagi fueron en una de esas zonas afectadas por el tsunami en 2011 y tuve impresiones muy fuertes primero al hablar ¿no? con la gente los sobrevivientes del terremoto y el tsunami con experiencias muy cercanas muy sentidas y después la posibilidad de conocer las zonas reconstruidas que da la sensación de que el gobierno de Japón estuvo en esos lugares desde el primer momento y que siguen las tareas de reconstrucción de bueno de tratar de tratar de prevenir que ocurra otra vez esta tragedia y me pareció muy fuerte en algunos lugares como por ejemplo una escuela que en la que estuvimos si no me equivoco en la zona de Huate en la que bueno fue afectada por el tsunami con muchos niños presentes ahí fue una experiencia muy fuerte que la verdad duele mucho escuchar esas historias pero a uno como Nikkei lo pone muy orgulloso de saber la capacidad que tuvieron los japoneses y todo el pueblo japonés para reconstruir y poner de pie a toda esa zona devastada y también usted encontró con príncipe y también princesa como fue como pareció sí bueno bueno fue quizás el día más importante de la instancia fue el cuarto día de que estuvimos en Japón pudimos encontrar con el triste de Kishino su esposa de Kiko y su hija de la princesa Mako fue un encuentro alguien que me parece que todos los becarios estábamos muy nerviosos muy expectantes porque no sabíamos cómo iba a ser sabíamos que era muy pero muy importante pero cuando llegamos los conocimos cuando pasó el protocolo nos encontramos con personas muy cálidas muy interesadas en nosotros en Latinoamérica algunos de ellos habían estado recientemente en Argentina o en Brasil o en Bolivia y pudimos hablar un tiempo la verdad que bastante bastante largo lo cual estábamos muy agradecidos por por habernos cedido su tiempo pero principalmente por su interés porque hablábamos de cosas en común por ejemplo con el príncipe a Kirchino hablábamos de algunas cuestiones de la fauna de su visita argentina pues sabíamos yo sabía que era que había estudiado biología y que había estudiado en el museo de biología de la plata y se acordaba detalles que no sabía de las cuestiones del norte argentino así que fue mucha sorpresa y calidez en ese encuentro es así Pablo no tenemos mucho tiempo pero si nos gustaría saber qué opinás porque casi siempre todo este tipo de programas o becas se centralizan en Buenos Aires pero en esta oportunidad te tocó vos que vos estás en Salta creo que eso es muy importante el lugar que le da la embajada de Japón a todos aquellos que no solamente viven en Buenos Aires sino también en el resto del país sí la verdad que bueno eso lo resalté al embajador cuando lo conocí le agradecí tanto a él como a su equipo y la verdad que para alguien del interior es muy importante esta posibilidad que para cualquier argentino creo que viajar a Japón y para especialmente para un Ike es muy importante pero a veces parece lejano y más si uno está en el interior pero esta experiencia de no solamente viajar a Japón sino participar de la serie de reuniones que tuvimos allá en Japón con la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores con los sobrevivientes del tsunami con la propia parte de la familia interior la verdad que es algo casi como un sueño para alguien del interior y la verdad que haber lo sentí muy agradecido cuando supe que había sido elegido viajamos junto con Fede y Cawa que bueno hoteles de Buenos Aires sé que estuvo hace unas semanas en tu programa y la verdad que fue muy bueno no solamente por mi parte digamos en el sentido que estoy muy agradecido sino también por la posibilidad que creo que tiene este tipo de programas de poder llegar a más gente que por ahí no puede participar de las actividades de la embajada que está un poco distante de Buenos Aires y justamente mi idea es poder darle cobertura a este viaje a través de notas periodísticas publiqué cerca de siete notas en el libro de la Gaceta que es el libro más importante del norte del país y también en la Gaceta Salta entonces esta experiencia pudo llegar a Salta y Tucumán y tengo ahora unas charlas que daré tanto en Tucumán como en Salta y en Tucumán como para contar y promover y que digamos la comunidad y los interesados en Japón puedan conocer ese tipo de experiencias y que ellos sepan que también puedan participar que también la embajada del gobierno está atento a lo que pasa en el interior de Argentina eso sí bueno es nuestro compromiso como ex becarios a la vuelta retornar a nuestro país de origen y bueno seguir contribuyendo a las distintas relaciones bilaterales entre los países en este caso Argentina y Japón así que te felicitamos Pablo por tu participación que ha sido muy buena al igual que Fede y obviamente nos gustaría hablar mucho más pero bueno estaría bueno que nos encontremos aquí en Buenos Aires en algún momento también con el señor embajador de Japón y todos los colegas ex becarios de Gaimuyo ¿sí te parece? Sí seguramente como te decía antes de fin de año seguro haré algún día de Buenos Aires lamentablemente para el evento de mañana no puedo participar así que le pido disculpas al embajador y agradecerle la invitación pero seguramente antes de fin de año haré todo lo posible para poder estar ahí y agradecerle personalmente al embajador y a su equipo esta enorme posibilidad que le dio el gobierno de Japón Bueno aquí te saluda entonces el señor embajador de Japón así ya vamos a finalizar esta charla ¿sí? Realmente muchísimas gracias por todas las expresiones y agradecimientos y también yo agradezco mucho mucho a usted y también mande salud a toda la gente de Fufuí, Salta y Tucumán y toda la gente de Norte muchas gracias Muchísimas gracias Pablo por esta comunicación y ahora sí te dejamos a que puedas partir a Salta volver a Salta porque él estaba en Tucumán muchísimas gracias Pablo Jamada bueno tenemos aquí varias comunicaciones le pido al señor embajador de Japón que no se saque el auricular porque me dice la producción que tenemos un llamado sorpresa es así a ver ¿quién está del otro lado de la línea? Muy buenas tardes soy Margarita Vallento quiero hacer un saludo muy especial para el embajador muchísimas gracias por ayudarnos la verdad que es un placer enorme contar con la presencia y la ayuda de ustedes muchísimas gracias muchas gracias a usted y también gracias por aceptar nuestra colaboración junto con usted y también adivino mucho todos los esfuerzos que usted está haciendo felicitaciones a usted muchas gracias señor bueno hacemos de todo un poquito yo lamento no poder haber estado pero tengo otro trabajo que tengo que viajar y allá en Añatú ya tenemos mucha necesidad y bueno y estoy trabajando mucho a donde también estamos armando una orquesta con un profesor que toca piano y zaza y bueno y todo a través de donación lo fui llevando y bueno y ahora los chicos también tienen hacen música los fin de semana y bueno y es tan lindo ver la alegría de los chicos y yo les agradezco de todo corazón a ustedes por los instrumentos por la ayuda por su presencia por el estar muchísimas gracias señor embajador gracias a usted y vamos a seguir haciendo todo este tipo de cooperaciones junto con usted porque realmente nosotros no queremos parar esta actividad solo con estos así que seguimos haciendo con usted margarita barrientos que tal muy buenas tardes te habla ricardo jocama lo mismo creo que todo lo que queríamos decir lo dijo quien se le ha embajado de japón pero si agradecerte por abrirnos las puertas no solamente una vez este año sino dos veces con el primer proyecto de limpieza por japón que hicimos allí precisamente justo el mismo día de mi cumpleaños así que fue un festejo doble y luego ahora hace poquito el 27 de octubre con música por japón realmente felicitarlos por todo lo que hacen aquí estamos hablando con el embajador de japón que en nuestra parte nos sirvió para abrir un poco más los ojos y entender que hace el comedor los piletones el trabajo que hace porque fueron 10 jóvenes Nikkei en esta oportunidad anteriormente habían ido otros 40 jóvenes que realmente quedaron fascinados con el trabajo que hacen y a veces uno piensa que saben lo que hacen pero cuando uno está ahí realmente vivir y conocer realmente es maravilloso así que simplemente agradecerte y felicitarte muchísimas gracias yo le agradezco mucho a usted por haber ido la primera vez y conocerlo y poder haber saludado a usted y a toda la gente que estuvo en ese momento y bueno la puerta del comedor está siempre abierta y bueno estoy muy agradecida a todos ustedes a usted en especial por llevar al embajador que yo creo que si no hubiese sido es mérito de él todo mérito le hubiese llegado pero muy agradecida y Margarita lo que decía aquí el embajador de Japón es que si nos gustaría tener una continuidad y vamos a tener una continuidad y creo que ahora en realidad el compromiso es de ustedes porque ahora los chicos tienen nuevos instrumentos tienen tiempo para practicar y nos gustaría en algún momento concretar alguna presentación del grupo conjuntamente con la comunidad japonesa ¿te parece? pero me parece muy bien me parece muy bien y tienen instrumentos nuevos gracias a usted gracias a Mitsubishi electrónica también de Brasil que aportó también los fondos así que Margarita muchísimas gracias por este contacto sabemos que estás muy ocupada y no queremos sacarte mucho tiempo más era simplemente bueno para que el señor embajador que ahora va a cerrar la charla y te va a dar las últimas palabras él pueda tener contacto directo contigo es una sorpresa de contactar con usted ahora porque Ricky no me dijo nada pero muchas gracias a esta oportunidad muchas gracias y nos veremos algún día y vamos a continuar este actividad muchas gracias y la idea era una sorpresa claro muy bien gracias gracias Margarita por ser nuestra cómplice así que bueno gracias y ya estaremos seguimos en contacto muchas gracias si Dios quiere un beso grande es así Margarita Barrientos es una persona que hace mucho por la Argentina desde ya agradeció también la producción que estuvo ahí haciendo este contacto nos sorprendimos esa era la idea pero bueno creo que esto también tiene que ver con el trabajo que usted realiza usted da mucho pero también está bueno que reciba así como Hugo ha brindado su ilustración como agradecimiento bueno Margarita también quería agradecerle personalmente así que gracias a ustedes a toda la comunidad japonesa vamos a bajar un poco vamos a ir a una tanda de la carga emocional y después seguimos aquí con Japón Nippori 599 Ciudad de Buenos Aires informes y reservas 4788 4999 www.nippori.com.ar Ahora Japón está más cerca Japan Sky viajando al Japón por expertos Bernardo de Yrigoyen 190 Ciudad de Buenos Aires comunicate al 52180833 info arroba japonesky.com Japan Sky te lleva a Japón sin escala y ya estamos de vuelta aquí en Japón y bueno vamos a reiterar los datos del contacto 4899 1623 japondoy.radiopalermo arroba gmail.com facebook instagram y twitter bueno ya sin perder tiempo voy a presentar a nuestra amiga columnista así de cultura de esta manera ¿estás buscando objetos de estilo japonés en argentina? Yoshi Yoshi garumas de la suerte muñecas coquesis y papeles de origami www.yoshiyoshi.com.ar info arroba yoshiyoshi.com.ar yoshiyoshi y si está aquí con nosotros nuestra amiga la columnista de cultura Mimi Nojara muy buenas tardes hola que tal buenas tardes que tal muy buenas tardes bueno gracias por estar aquí como siempre se nos está yendo el año ay si ya estamos en noviembre y empieza a surgir muchas cuestiones tradicionales de la época y yo creo que ya algunos están pintando el ojito del daruma el segundo porque muchos deseos se están cumpliendo claro ya muchos me están preguntando el tema del daruma cómo conseguirlo en dónde y bueno y el significado también y parecía lejos ¿no? me acuerdo en marzo yo pinté el deseo de mi daruma y ya estamos ahora para ver si lo pinto el otro ojito o no lo veremos ahora pero sí me gustaría que hablemos un poquito de esto ¿sí? dale sí mira el daruma es un amuleto un amuleto muy tradicional en Japón y simboliza la perseverancia de nunca renunciar y lo que tenemos que hacer primero es pensar en un objetivo sí y pintarle el ojo izquierdo ok todos los días uno se va pensando el objetivo que se va a cumplir se va esforzando y bueno y cuando se le cumple le tiene que pintar el otro ojo y bueno cuando ya tiene los dos ojitos pintados es porque él ve el objetivo cumplido ok ok recordemos este muñeco podemos decir es muy tradicional en Japón su color es rojo y blanco bueno después tiene algunos puntos negros y más pero es muy tradicional sí se usa mucho para las fiestas se regala para sus amigos en el trabajo sí para una ocasión especial un casamiento un souvenir de cumpleaños también y la va que es muy especial y original para bueno para estos en estos días que se está llegando diciembre claro como regalo para las fiestas pensando ya en el 2019 claro ya con un objetivo muy propuesto y fijo para un 2019 ok o sea para estos dos fines de semana que vienen de Río y Boca no podría hacer ningún deseo de eso y habría que dáselo al técnico no funcionaría no creo que es mejor uno personal uno mejor que defecto para uno mejor ok bueno ok bueno es importante los materiales de este tipo de muñeco de aruma que son de madera el tradicional es papel maché pero nosotros lo estamos fabricando de madera si ok acá vos me habías escrito en uno de los apuntes que dices cuidado con lo que pides claro que se puede cumplir hay que pensar bien que es lo que se pide claro y también se dice que si uno tiene un daruma grande el objetivo tiene que ser grande ok y un daruma chiquito bueno un objetivo más más chico y creo que en alguna oportunidad también me comentaste que si bien el tradicional es rojo hay de distintos colores si después surgieron otros colores que bueno tienen también un significado a ver podemos mencionar no en el color y a ver que significa dale si también existe el negro que es ahuyentar el mar y el año y un año exitoso el azul un logro personal sin mucho éxito el verde de la salud el rosa bueno del amor matrimonio y maternidad si el blanco en nacimiento y los mejores deseos y el amarillo seguridad y protección ah bueno ok entonces en base a la característica del deseo también se puede llegar a adquirir distintos colores si no el tradicional es el rojo bueno y aquí en argentina obviamente donde lo conseguimos lo pueden conseguir en la tienda y bueno me pueden encontrar en las redes sociales bueno hay un ritual con respecto a esto si uno cuando ya tiene el daruma ya cumplido con los dos ojos pintados lo pueden llevar en el daruma matsuri que se hace en el jardín japonés ah bueno cuando el 2 de diciembre 2 de diciembre llevo mi daruma el daruma ya pintado a ver precisamente después del partido de Río de Boca así que tal vez vamos a ver si no las encontramos ahí ok bueno y sé que Yoshi Yoshi en noviembre va a estar en distintos lugares así que allí también van a estar los darumas si vamos a estar con un stand de Yoshi Yoshi en la feria de Akasuso el 11 después el 18 de Kikae Domingo en Nichiagakuin en el colegio japonés y el domingo 25 en la plaza Moreno de la ciudad de La Plata ah bueno ok vamos a estar allí entonces bueno acompañándote en estos lugares y obviamente en diciembre también hay muchos lugares más donde va a estar si bueno Mimi realmente muchísimas gracias por estos conceptos no sé aquí sería el embajador del Japón aquí en la Argentina cuando empezó el año me imagino me imagino cuando quiso hacer lo del daruma difícil elegir el deseo porque deben ser muchos deseos lo que usted quisiera acá en la Argentina para el próximo año si bueno para este año se van cumpliendo todos no todavía porque tenemos otro objeto más importante el 20 las visitas de primer ministro pero para el año que viene entonces también va a haber muchas veces bueno vamos a ir preparando entonces el daruma ahora vamos a ir a una tanda lo invito al señor embajador de Japón que se quede aquí porque bueno nos gustaría cerrar con él el programa y con Mimi y con todos los que han estado aquí vamos a una tanda y volvemos aquí con más japonés Anathani para vos un espacio 100% libre de gluten sin el agregado de ningún tipo de aditivos ni conservantes productos elaborados con los más altos estándares de calidad exquisitas ensaladas variedad de sándwich sushi postres jugos naturales y mucho más venía a descubrir Anathani en juramento 3090 Belgrano www.anathani.com.ar Anathani para vos descubrí a los Nikkei del mundo ingresa a www.discovernikkei.org auspicia museo nacional americano japonés Buenos Aires Taiko Dojo Clases de tambores japoneses Taiko 15 55269951 info arroba buenosairestaiko.com www.buenosairestaiko.com Clases de tambores japoneses Taiko Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Y reiteramos los datos de contacto 48991623 japonoy.radiopalermo arroba gmail.com facebook instagram y twitter Es así Bueno, muchísimas gracias a todos los que han escrito han mandado mensajes hoy ya no tenemos mucho tiempo pero seguimos aquí con el señor embajador del Japón en la Argentina don Noritero Fukushima y sí nos gustaría saber qué es lo que está quedando en principio de este 220 años de relaciones laterales sabemos que han ha habido innumerables actividades y si tuviéramos que mencionar todo no tendríamos tiempo ¿no? Así que nos gustaría saber qué es lo que está quedando ¿no? Lo más importante es el día 1 de diciembre vamos a tener un encuentro entre el presidente Macri y nuestro primer ministro Abe que vienen para G20 y vamos a tener un evento en CCK para cerrar 120 aniversarios juntos y ahí va a haber un discurso y también una sorpresa musical con un grupo musical de Argentina y de Japón Sorpresa ¿y las expectativas para el 2019? Cómo no este 2019 nosotros queremos creo que es una serie de estos cuatro años de oro que yo siempre estoy diciendo porque la visita del primer ministro al presidente primer ministro cuatro años seguidos así el próximo año o junio va a ir presidente Macri para G20 Osaka así que con esto cerramos esta etapa más importante que nunca ha sucedido históricamente y vamos a ir a otra etapa totalmente diferente porque realmente con estos cuatro años hemos seguro que vamos a lograr todavía vamos a tener firma de tratado de inversión y otro de este el órgano autoritario y vamos a tener varios resultados por ejemplo de carne bovina argentina japonés también que ya estamos importando eso todavía más cosas que va a haber el próximo año y seguro este cuando viene diciembre el próximo año y viene otro gobierno ojalá no sé no quiero meter ese asunto interno pero de todos modos ahí vamos a comenzar totalmente nueva etapa de relaciones bilaterales apostamos a la continuidad y al fortalecimiento de estas relaciones bilaterales entre Argentina y Japón bueno y también entiendo que el año que viene es un año especial para la embajada del Japón porque este año ya cumplimos 100 años y centenario pero ese año no pudimos hacer este evento y centenario por eso vamos a hacer eso en enero así que invitamos a varios personas bueno importante lo que se viene ahora acá nomás que es la visita del primer ministro Abe ya en un asiduo visitante de la Argentina porque en este último tiempo ha venido muchas veces será un placer y un honor tenerlo aquí en la Argentina y para seguir fortaleciendo estas relaciones desde ya señor embajador de Japón muchísimas gracias por estar aquí y acá Mimi le va a dar un obsequio de parte de todos nosotros si y vamos a hacerlo en el estilo argentino queremos que lo abra ya en este instante mientras Hugo le agradezco a Hugo por estar aquí también aquí está rompiendo el papel como el estilo argentino si porque en Japón no debe abrir así pero bueno y Hugo te agradecemos también por estar aquí en cualquier cosa para ver tus ilustraciones a donde podemos ingresar en Instagram Hugo Jorita o HugoJorita.com bueno Mimi que es esto un daruma si bueno para que usted vaya pensando los deseos para el 2019 si desde ya nuestro agradecimiento por todo su trabajo su labor su gestión durante todo este año 2018 y lo que viene y obviamente nuestro deseo para un mejor 2019 así que bueno muchísimas gracias por estar aquí mañana vamos a asistir allí a la residencia del embajador muchísimas gracias también por la invitación estaremos así presentes y nada bueno muchísimas gracias Hugo por estar aquí gracias a ustedes muchísimas gracias Mimi desde ya bueno también el agradecimiento a Margarita Barrientos que fue parte de este programa el día de hoy Pablo Jamada y bueno a la producción muchísimas gracias señor embajador muchas gracias gracias éxito bueno y nos vamos desde ya agradecer a nuestro operador Maximiliano Perel a nuestra productora Carito Nakamura a nuestra asistente de producción Guadalupe Domínguez un equipazo con todas las producciones que hicimos hoy a nuestro fotógrafo Kei Nagao a nuestro productor y editor de Japón hoy TV Maxi Jokama bueno muchísimas gracias ha sido un programa impresionante gracias Erika muchas gracias Ricky y nos reencontramos el miércoles es así un lujo con el señor embajador de Japón aquí en la Argentina en Radio Palermo nos despedimos hasta el miércoles que viene Radio Palermo chau happy day happy day 笑顔思い出してね 空を見上げ 歌い出すわ この島に夏が来る 泣きたいなら泣いたらいい ため息をついてもいい だけど明日が来たら 新しい君に生まれ変わる 新しい君に生まれ変わる happy day happy day happy day 笑顔忘れないでね 両手広げ踊り出せば この島に花が咲く 手をつなぎ片を組んで 大きな輪を結んで この島に生まれてきた 喜びを未来に伝えよう 高 buds いい男 いい冗助 いい 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!